... José Porstillo inició con el pie derecho en el Guanajuato Open en dobles. ¿Con quién jugaste y cómo estuvo el partido? Acércate un poquito. Bueno, tuve la verdad que el placer de jugar con nada más con la niña que ganó el torneo pasado. La verdad que muy contenta de tener esa oportunidad de jugar con una jugadora así. Con Denise de Israel, la verdad que muy contenta por, como dije, la oportunidad y disfrutándola mucho. Ganaron el primer set muy fácil, luego batallaron. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que es parte del juego, ¿no? Es un doble, se sabe muy rápido, perdido algunos puntos decisivos en algunos games, pero contenta. Pudimos sacar el segundo set sin forzar un tie-break, que bueno, el tie-break puede pasar cualquier cosa. ¿Y contra quién van ahora o cómo viene? Me parece, la verdad no sé quién ha ganado el otro partido, pero creo que me parece que es la sembrada 2. La sembrada 2. O sea, ¿con esta María Sánchez? Sí. Bueno, pues María José Porstillo, te deseamos la mejor de las suertes. Qué bueno que ganaste. Y bueno, ¿has ganado partidos antes en Challenger? Sí, segunda vez. La verdad que segunda vez. Fue una vez en el Morelos Open también. Bueno, pues no hay mal segunda vez. Espero que ahora haya otra vez. Gracias, María José. Gracias. Saludos a tu papá. Saludos.